¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que todos se encuentren súper bien. Yo estoy muy feliz y entusiasmada de poder compartir con ustedes el material del día de hoy que les va a encantar porque yo estoy acá. ¡Oh! La noche de brujas. Pero antes de decirles qué vamos a hacer al estilo Anfari, los quiero invitar a que le den like a este video, que se suscriban a mi canal, a que le den a la campanita para que se actualicen cuando tengamos un nuevo video y que también me dejen todos sus comentarios. Aquí lo hago y a través de mis redes sociales, que como siempre ustedes lo hacen, pero de alguna manera se las voy a mostrar aquí en el momento para que ustedes me dejen todos sus comentarios. Así que ahora estamos listos al mejor estilo, al estilo Anmarie. Hoy vamos a preparar o a realizar unas manualidades para decorar esos ambientes de nuestro hogar, de nuestra oficina, al estilo de Halloween, pero al estilo Anmarie. Halloween, Anmarie. Bueno, sí, es algo muy interesante. Puede ser que me salga mi parte de brujita en este momento. Así que ahora vamos a trabajar con materiales que además son reciclados, así que si ustedes en casa tienen esos elementos como por ejemplo botellitas de agua, botellitas de refresco, llegó el momento de poder utilizarlos. Así que uno, dos y tres, manos a la obra. Ok, para hacer esta decoración de Halloween al estilo Anmarie vamos a necesitar dos botellas de refresco o dos botellas de agua, como en nuestro caso, de cubos. También funciona perfectamente. Esta sería ideal si ustedes van a hacer algún dibujo o algún trabajo como por ejemplo el estilo Frankenstein. Pero se van a realizar lo que a mí me encanta que son las calabazas, preferiblemente una botella transparente. Esta la pueden utilizar y vamos a proceder a cubrirla. Vamos a utilizar además el papel sutil o papel absorbente de este normal que cocina. Si ustedes no tienen este papel también funciona perfectamente el papel del pano, así que un poquito de ese papel sería justo y necesario utilizarlo para realizar estas manualidades. Adicional, necesitamos pinturas, que pueden ser pinturas acrílicas, pinturas de frío, pinturas de cerámica o cualquier tipo de pintura que ustedes tengan en casa que sea resistente, que seque rápido además porque necesitamos hacer esto de manera veloz porque ya Halloween está muy cerca. Y preferiblemente los colores característicos de Halloween, que son naranja, está de tendencia además de naranja-neón. Vamos a utilizar verde, negro y blanco. Yo tengo otros colores por acá, como les expliqué, los colores neones están de tendencia y yo tengo estos colores que pueden darle ese toque perfecto. Como ustedes saben, al estilo amarillo no tiene que llevar algo de brillo, yo le dije a mi querida Mamo, esto no puede faltar. El brillo al estilo amarillo no puede faltar, así que tengo este toque brillante para darle esos punticos de luz y adicionar otras pinturas que también van a funcionar de buena manera porque estas pinturas digamos que son así como metalizadas, van a funcionar perfectamente, igual en la misma gama de colores. Vamos a necesitar, está por este lado, un poquito de pegamento blanco, normal pegada de colegio para los pequeños de la casa. Y también puede ser esta pintura que viene como en barrita, funciona perfectamente también para el trabajo que vamos a realizar. Pinceles de dos o tres tamaños, aquellos tamaños que son grandes, uno mediano y dos pequeños. Vamos a necesitar un bolígrafo o un marcador negro para poder dibujar el rostro de esa figurita. Necesitaremos tijera y también algún elemento para cortar la botella que puede ser un cuchillo, puede ser un cortador como este que me parece perfecto porque además te da la posibilidad de poder manejarlo sin causarte ningún tipo de daño. Necesitamos tirro, preferiblemente este que es como de papel, pero si no, ustedes revisen en su casa que a veces tenemos elementos que se dañan como por ejemplo en este caso, yo tengo esta cinta adhesiva que es para curar heridas, pero está un poquito dañada ya no se puede utilizar para curar heridas por la higiene, entonces a veces es que no lo voy a botar, lo voy a utilizar y es el momento de utilizarlo. Necesitamos un poquito de agua para mezclar el pegamento y la pistolita de silicón, una barbita de silicón por acá lo tenemos, también vamos a necesitar adicional a esto, si no tienen estas botellitas de refresco podemos utilizar en unas botellitas de vidrio, creo que en partes antes lo habíamos hecho, esto es todo, esto es todo lo que necesitamos a piquen mejor, comencemos. Ok, el primer paso es el que tienen que tener más cuidado porque van a agarrar las dos botellitas de agua y ustedes van a cortar justamente la parte del fondo es lo que van a utilizar para hacer una de las calabazas, lo primero que van a hacer es agarrar ese exacto, la pilla, la tijera, el cuchillo y por supuesto van a medir esta sería la parte más alta porque es la botellita más alta, entonces esta va a ser justamente en esta medida que es un poco más pequeña aquí voy, ahora sí, ahí lo pueden ver, entonces van a cortar las dos botellitas, aquí están y ya saben que les dije que era muy fácil, ahora lo que necesito es que agarran la tijera y este último pedacito, porque quizás este es el pedacito donde no puede correr más riesgo de erirse, entonces ya este lo necesito, yo le estoy tomando el cuchito y ya está, esa es la pita. Entonces vamos a proceder a hacer la calabaza así, haciendo cuidado, un poquito de pegamento, agua, yo no quiero hacer reglas porque no, no, si en este video lo explico, entonces voy a proceder a utilizar un pañito, este está viejito pero es más querido para mí, muy bien, muy bien, un pañito que me ha acompañado durante muchas aventuras al estilo y voy a colocar esto acá. Como base para no ensuciar, voy a mezclar muy bien, esto también lo hicimos en el colegio, bueno yo en mi colegio cuando estaba en el bachillerato, yo veía una materia que se llamaba manualidades, y hacíamos cositas y de hecho en una oportunidad hicimos hasta piñatas. Ok, vamos a proceder con esto, vamos a agarrar el papel y con uno de los pegamentos, que es este que viene en barrita, vamos a proceder a marcar una rayita, y este papel casi siempre tiene dos caras, vamos a utilizar una sola cara, y con él lo que vamos a hacer es envolver todo, listo, ok? No se preocupen de que queda grande, de que queda por una parte más corta, no, porque esto vamos a proceder a colocar la peguita con el agua, y esto se va a pegar justamente al envase y allí va a tener la misma forma, ok? Bueno, ya tenemos el primer paso, y creo que es el más complicado, porque ahora esto tenemos que dejar que seque, que seque muy bien, recuerden que lo que hicimos fue cortar las dos partes inferiores de la botellita del agua, aquí o la cara de la otra, luego colocamos un poco de pegamento del que viene en barrita, para justamente fijar el papel absorbente, y luego procedimos a colocar el mismo papel absorbente por todos lados, que lo pueden ver, y la pega, esta pega, pegamento blanco, dividido con un poquito de agua, y luego lo que vamos a hacer, una figura distinta en vez de la botella, recuerdo en el inicio del video, si no lo recuerdo, retroceden un poquito y regresen, este también va a funcionar, vamos a hacer un front of the day, aquí está listo, ok? Entonces dejamos que seque, mientras esto seca, ustedes pueden ir pensando en las colores que van a utilizar, y yo quiero utilizar el color para la calabaza, que también me pongan este mismo, es como una especie de rojo, o es de naranja como un interés, así que ahora vamos a utilizar este, pero los dioses, por favor, los utilizamos. Vamos a proceder a agarrar un poco de pintura, y yo voy a dejar este por acá a un lado, para que se seque bien, y con mucho cuidado, vamos a proceder a colocar la pintura en toda la superficie, y lo último que van a hacer es dibujar el rostro, los ojos, la nariz, y la boca de la calabaza, o también pueden hacer, cuando seque muy bien, en este caso todavía es un poco húmedo, cuando seque muy, pero muy bien, este pegamento, ustedes dibujan primero el rostro, y luego proceden a pintar, y no altera el resultado en este caso, hay que dejar que seque. Luego que se haya tenido su tiempo, que necesitaría aproximadamente unas 3 o 4 horas para que se seque, van a tener algo como esto, pero si no, ya les voy a aplicar que es esto, van a tener algo así como esto. Les expliqué en la parte anterior que ustedes podían pintarlo cuando está así húmedo, o que podían esperar que se secara el botellito, como en este caso, y sencillamente hacer como una especie de boceto, de lo que es el rostro de la calabaza, también acá. Deje igual la parte superior de la botella, que también la pueden utilizar, si no tienen dos botellas, sino una sola botella, utilizan la parte inferior, y la parte más superior de la botella, y esto ustedes, si quieren luego, lo pueden utilizar por aquí. Si quieren, algunos carabellos que quizás sean un poco más grandes, siempre tienen que buscar novedad, y ponerlo justamente donde está la cara de esta calabaza, o sencillamente pueden colocar los carabellitos por acá. Entonces la tapa va a ser de la siguiente manera, en esta tapa, que es el tallo de la calabaza, van a agarrar igual un poco de servilleta, la tapa, aquí, van a subir esto, van a hacer una especie de rollito, lo envuelven, vuelquita, vuelquita, y luego el papel, o el adhesivo, que sea de papel, en este caso vamos a decir, y hacerse chiquitito, para curadorías, para usar un poquito de adhesivo, y vamos a mover toda la capilla. Así van a usar la forma del tallo. Entonces ustedes envuelven, vuelquita, suben, suben, hasta donde ustedes quieran, si quieren más largo, si quieren más corto, todo depende del gusto, de la preferencia de ustedes, hasta donde sea. Ahí voy a gustar los tallitos que sean largos, se ven super cool, pero además vamos a proceder a pintar, agarra la tijera, corta la tijera por acá, ya que no la vamos a necesitar, y aquí está este mismo tallo, y este es el tallito, ¿no? Entonces luego vamos a proceder a pintarlo, ya yo lo pinté, y este pedacitico que sobra acá lo vamos a cortar, porque ya no lo necesitamos, generalmente el tallo de la calabaza es cuadradito, y ahora vamos a agarrar otro pincel, que es un pincel verde, yo estoy utilizando en este momento el pincel, y ahora vamos a agarrar mi ojo, y también vamos a colocar un poco en el pincel que faltaba, y lo dejamos también por acá para que seque, que no se quede, y vamos a proceder a pintar esto, entonces ¿cómo vamos a pintar esto? Lo primero que vamos a hacer es toda la parte que no es el rostro, y luego vamos a pintar los ojos, la nariz y la boca, como les dije, hay algunas calabazas que les voy a hacer que brindas, los ojos, la nariz y la boca, recuerden que la dibujamos cuando el papel ya estaba seco, luego de haber aplicado el papel absorbente con el pegamento y un poquito de agua, entonces ahora les voy a decir que los ojos, ustedes los pueden pintar según el gusto, la preferencia, puede ser todo negro con los dientes blancos, o puede ser que utilicen o que pinten los ojos verdes y la nariz negra, y luego los dientes blancos, yo se los pondría como amarillos, es mucho, pondría los dientes blancos como amarillos y todo el resto negro, porque es la profundidad de la boca, de la nariz negra, entonces vamos a proceder a pintarlo, para luego seguir con el tallo de esta calabaza, ¿ok? Seguimos. Listo, aquí está nuestro tallito, hay que dejar que seque, para luego hacer el último paso que es proceder a cortar y señalar el color de la cabeza, va a quedar muy bien, ok, ya esta calabaza está lista, simplemente para dejar que seque muy bien, antes de que termine de secar, yo voy a poner un poquito del pegamento, con el agua, un pincel, y adivinen que le voy a colocar, un bicho, está hermoso, miren este brillito, primero un poco de pinturita, vamos a hacer unos comitos, y ahora un poquito de escarcha, si quiere que sostenga un efecto un poco más marcado, digamos que tiene unos punticos de estómago, ¿qué tal? Este lo voy a poner por acá, no me parece que te hagan por el color que estoy aquí, y ahora vamos a proceder con el siguiente, este aún está húmedo, recuerden que le di ayer en un par de horas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a colocar su tallito y todo, para tenerlo que seque, y digamos que esta es una calabaza que aún no se ha transformado, terminamos de pintar por acá, en verde, siempre hay que sellar, ahora vamos a proceder a utilizar la pistolita de silicón, como para marcar un poco acá arriba, y pegar el tallo, y así vamos a dejar que, para dejar que esto se seque, ok, todo lo que le quitamos, y luego vamos a salir ese tallo, y voy a decirle como, bueno, esto es la de la araña, digamos, normal, todo funciona perfecto, ok, y ahora vamos a pegar, yo voy a marcar unos oíditos por acá, a ver si ustedes lo pueden ver, un ojito por acá, y la boca, y la boca, y la boca, Entonces ya este, está aquí, también esta calabaza, y ya es una manzana como es una calabaza. Y lo vamos a colocar por acá. Solamente nos faltaría una que sería de las principales protagonistas, que es nuestro practice stand. Este es un instrumento único, que es un practice stand. Se me va a ayudar a trabajar ahí un momento para que ustedes vean como también lo pueden hacer. Practice stand tiene una especie de tornillos que salen, en algunas imágenes, desde la cabeza y desde acá. Entonces yo lo voy a colocar en el centro, para hacer un equivalente. Van a agarrar igual un poco de papel absorbente, lo van a envolver con esa cinta adhesiva de papel. En este caso, ustedes saben que es la cinta que estoy usando. Y esto lo vamos a picar, un puntito, para que quede mitad y mitad. Y luego con la pistolita de silicón, vamos a proceder a pegarle un ladito. Luego lo pintamos, esto da como color plateado. Y luego con el ladito. A la hora que vaya secando, ya está listo. Y luego, ya está. Entonces para hacer la cara, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la pintura. Y luego, vamos a ir con los ojitos. Todo en uno de los ojos. Tienen los ojos tristes. Entonces vamos a hacer una figura de loma, en forma de lobo, en un poquito de heridas. Y la otra forma de lobo, la nariz, que es la de los orificios, son un par de negritos. Y luego vamos a ir con la nariz hacia arriba. Y la boca va de la siguiente manera. La boca es muy pura. Y luego viene una figurita acá en el montón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es hacer el detalle de los ojos, que son como caídos. Como caídos. Y todo lo que está alrededor lo vamos a pintar de inmediato. Pero lo pueden colocar en otra capa para fijar mejor el color. Lo que vamos a hacer es hacer el detalle de los ojos. Y luego van a proceder a hacer el detalle de los ojos. Me falta algo como por ejemplo el frankster tiene unas acapíes de largo creche. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada que viene siendo. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Mientras tanto, puedo pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Mientras tanto, pisteratoror por pintar la parte metalizada para pintar la parte metalizada. Gracias.